Luis Chávez y otros mexicanos que forzaron salida de su club para ir a Europa. Jugadores que se desvincularon a toda costa de su contrato con equipos de Liga MX para materializar su sueño. El centrocampista Luis Chávez pagó por su cláusula de restricción para desvincularse de Pachuca y negociar por cuenta propia un nuevo destino en el fútbol de Europa, aunque no descarta opciones en la Liga MX. Nuestro deseo es ver a Luis cumplir sus ideales, por lo que en serio detrimento de nuestros ingresos frente a cualquier traspaso, Grupo Pachuca aceptará el pago de la cláusula de restricción por parte del jugador, que así podrá negociar su futuro en absoluta libertad y bajo su responsabilidad con quien él decida, indicó el club mediante un comunicado. El caso de Luis Chávez no es el primero en Liga MX, pues otros jugadores han encontrado el camino epoco-ortodoxo para encontrar su ruta hacia el viejo contiente con resultados tanto positivos como desfavorables. Subtipulado Cachibuoc Gracias.